¡Hala! Ya estamos en un nuevo videito de Roblox Esta vez estamos en otro Pues Tycoon Y este de hacer un restaurante La verdad es que no quería Subir nada más el de la tienda Quiero ir probando varios así que Espero que les guste y bueno vamos a empezar Con el tutorial, dice Hola Zuli, bienvenida a my restaurant Te enseñaré el lugar Ok, gracias, consigamos Algunos clientes, antes que nada Primero tendrás que abrir tu restaurante Ok Se mueve raro, le doy aquí Ah no, aquí abajo, aquí, aquí Abrir, ok Mira, tienes un cliente, dale un asiento Interactuando con ellos, a ver tú Eh, tu cliente está Decidiendo que comer, cuando estés listo Atiéndele, atiéndele Y recibe su pedido interactuando Con tu cliente, a ver Quiero un sándwich, es hora de cocinar Interactúa con la mesa de pedidos para que Podamos empezar a cocinar Ok, aquí Vale, está vacía Y la pongo aquí Bien, ya le vas agarrando el rollo Esperemos que tu comida se cocine Perfecto, ya está Se ve delicioso Interactúa con la mesa de pedidos para entregar Y... y... De aquí, aquí Ok Has completado tu primer pedido Bien hecho Mientras tu cliente come Déjame enseñarte la Big Shop Uh... La Big Shop es donde comprarás cosas para tu restaurante Puedes comprar nuevos muebles Aparatos mejorados Decoraciones elegantes Y mucho más Se ve bastante bonito Todo lo que ponen El cliente ya está terminando de comer No tardará muchas horas De un dulce dulce dinerito Agárralo con el plato sucio Te lo has ganado Te lo has ganado y trae el plato sucio Aquí, lávalo Gran trabajo Ahora que has ganado algo de dinero Puedes contratar personal que te ayude en el restaurante Puedes contratar a un camarero O a un cocinero Es tu elección Mmm... Yo creo que un cocinero, ¿no? ¿Dónde? Ok ¿Dónde lo puedo...? Ah, aquí Personal Ajá Camareros David Bob ¿Cuánto dinero tengo? 114 Cocinero Mmm... Primero un camarero Enhorabuena He conseguido un nuevo amigo Supongo que eso es todo, Itzuli Eh... Después te veo Pásala genial En... Mientras... Ay, qué lindos Ok Se supone que ahora David Es el que les tiene que dar la mesa Eh... No sé si él les tome el pedido ¿O interactúe yo con... Con... Con los clientes? No estoy muy segura Eh... ¿Hola? Vale Todavía están decidiendo ¿Él ya quiere? Vale Él viene a tomar el pedido Ya lo deja aquí Y yo voy cocinando ¿Verdad? ¡Oh! Les toma los dos Ah, pensé que les tomaba los dos a la vez Vale Voy a ir cocinando esto Y esto Lo voy a ir cocinando ¡Ah! Tengo dos estufas Ok, 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 ok Ahora Este Lo tengo que poner aquí Y yo se lo puedo entregar Aunque creo que acabo de hackear al pobre David Ah, y ya se lo lleva ¡Ay! ¡Qué bonito! Vamos, David Soy yo de aquí Al fin del mundo Me estresa ese cartel Me estresa Vale Uno aquí Y uno por acá Entonces nada más lo tengo que meter aquí Y ya cuando termine Oh Tengo muchos clientes Ya voy Espérame, 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 espérame Vale Uno Voy a llevar este aquí Yo personalmente cuando voy a un restaurante No me gusta que me entreguen por partes Y no todo junto O sea, lo que pido yo Y la persona con la que me vaya Bueno, vaya a comer Porque no se siente que es groserito Que uno empiece a comer antes que el otro Vale Uno Dos ¿Él va a recoger el dinero? Sí Sí Lo deja ahí lavando Yo voy a recoger esto No te preocupes Y esto Se lo voy a tener que entregar rápido Porque les digo que a mí no me gusta Que empiece uno Y después el otro Ok Tengo el restaurante lleno Y apenas tengo 74 Uh, aquí puedo comprar recetas Hamburguesa, pizza Ok Estoy con 25 robux No, 35 Estaría genial, pero primero Necesito ir subiendo de nivel y comprando Cositas, o sea, primero que nada Necesito un Un cocinero Para poder dejarlos aquí, que ellos estén Funcionando bien Y yo poder Poder hacer otra cosa O sea, como irme a la big shop y eso Vale Le voy a tomar el pedido Vale Te quito aquí Y él viene por el pedido Ah, bueno, es que venía a tomarle El pedido al compi Pero ya va a recoger eso y ya Nada más que entregué el pedido Ok, ya puedo contratar Un cocinero Preston, a ver, Preston Ven para acá, Preston Ayúdanos, por favor Aquí a A A cocinar Ah, bueno, es que no tiene todavía Que cocinar Jaja Quince saludos Lo siento Preston Vale, ya está aquí Perfecto Entonces, él ya se va a encargar de cocinar Ok, puede cocinar solo un plato a la vez O puede cocinar también varios Una mesa para tres Compra tres sillas Y compra una mesa Ok, una mesa y tres sillas O a la tienda A ver Ah, bueno, pero tengo cincuenta y cuatro O sea, no tengo mucho Oh, ¿qué es esto? Oh, por Dios ¿Y esto? Doscientos Oh, hay un montón de cosas ¿Qué es esto? Los clientes tendrán un cincuenta por ciento de probabilidad de depositar propinas cuando terminen de comer Pero esto cuesta que... Ah, Robux Ok, no, no, no Quiero una mesa ¿Dónde están las mesas? Mostradores, luces Asientos, aquí Eh... Uy No, es que no me alcanza Ahorita para mucho A ver, este tres No, sí Ese es el súper avanzado Doscientos Esa es una barra No sé cuáles tengo ahorita Creo que tengo esto, ¿no? O sea, para que comprar la mesa Y esperarme a tener... Para comprar... ¿Cuánto cuesta la silla? La silla cincuenta Necesito ciento cincuenta A ver Voy a mi restaurante Hola ¿Cómo van? Necesito... Muebles Aquí está Sí, ya después la cambiaré Y este la voy a poner A la misma altura que este Pero más acá Porque Susana a distancia Perfecto Ya... Ya va... Mejorando mi... Mi restaurante Poquito a poquito Vale Cuarenta y cuatro Todavía me falta Ya tengo para una silla Pero necesito para tres sillas Hmm... Bueno, me voy a esperar aquí Ah, pero puedo ir Y comprar una silla Y va a llegar cliente Ok, 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 ok A ver Voy aquí Compro una silla Me regreso Y así ya tengo una mesa más Aunque sea para uno Uh... Vale, aquí La voy a poner aquí Y debería de llegar algún cliente Para comer aquí Y un taburete también debería comprar Pero no vi cuánto costaban A ver, voy a contar un poco de dinero Y ahora los veo Ok, me tuve que quedar un momentito A ayudarles aquí a cocinar Porque prestan solo cocinen uno Y yo me empecé a cocinar en otro El caso es que ya tengo Para las otras sillas Que hice compras Eh... Sillas para tres personas Me faltan dos Y... Me faltaba... Eh... Una Dos Perfecto Cualquier lavabo Pues sí, cualquier lavabo Más barato cuesta 150 Lavaplato Oh... Tienen que ser más rápido Bueno, poco a poco iremos mejorando Conjunto real 30.000 objetos únicos ¿Qué? Tienen 10% de atraer a un cliente VIP Si las... Si las usas con la silla real Esto subirá al 100% Ok Agotado 45.000 objetos únicos Ok Solo había 45.000 en todo el juego ¿En serio? Vaya Vale Entonces Aquí voy a poner Este Y... Este lo voy a poner Aquí Perfecto Entonces Ya así voy Creo que le tengo que ir ayudando Y a cocinar Y a cocinar también Me encantan los Tycoon No sé Es un dato muy curioso Oh... Oh... ¿Quieren una mesa para...? ¡No! ¡Hay mucha gente! Eh... Dios Dios Hola Hola Ah, muy bien Comparten mesa Ya nada más falta uno Perfecto Y aquí voy a ayudar a cocinar esto Y ya que vaya entregando Ok, ok, ok Me gustan mucho estos Tycoon Me gustan demasiado Vale Ya va a tomar el pedido Y me alcanza ya para el lavabo Pero... No sé No sé si debería Comprarlo Podría comprar otro O sea... Sirve a 15 clientes Llevo 3 de 15 Ok, son como metas Para que me vayan dando Más dinero, ¿verdad? Bueno, bueno Me gusta, me gusta Uy, tenemos muchos pedidos Es que ahora tenemos Más clientes Vale Yo voy a seguir cocinando En lo que él va entregando Y Preston y yo Entregamos casi a la vez ¿Vieron? ¿Vieron, vieron? Necesito otro... Otro mesero De hecho, sí Creo que contrataría Otro mesero Porque el pobre Preston A ver, persona Ah... Nivel requer... No, ok, no Para comprar otro mesero Tendría que... Tener 450 Vale, vale, vale Así que no se puede Vamos, David Vas mejorando Preston y yo Te echamos porras Desde aquí Vale, aquí se están Lavando los... Los trastes Perfectísimo Pues nada Así va quedando Pues nada Así va quedando Mi restaurante Les digo que El pobre Preston Eh... Necesita... Necesita ayuda Porque ya no puede Con tanto pedido Vean En lo que... Él va a una mesa Y toma un pedido Y recoge platos Y... Ya tiene otra mesa Con otros platos sucios No sé Ya me urge Contratar a otro Sí, 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 sí Vale Ese ya está listo El otro voy a dejar Que lo haga Preston Vean Ahora tiene que atender A dos personas Vale, me llevo esto Y lo pongo aquí ¿A dónde va? La chica Ok La chica dio una bata Muy rara Pero ahí vamos Ahí vamos En fin Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Adiós